joven teodoro mi mamá me envía esta comida para que te sirvas sus palabras me hicieron recuerdo a mis hermanos le agradecí gracias leonardito de mi parte me lo reiteras a tu mamá que riquísimo está el plato luego decidí darme un autopremio de un descanso había quedado muy dormido al día siguiente por la mañana con firmeza fui a trabajar lustrando calzados para ganarme mis pasajes pasaron los días pude juntar dinero y algunos regalos pequeños para mi familia llegó un día miércoles me despedí de don timo y su familia sólo por unas semanas salí muy deprisa para alcanzar la movilidad durante mi viaje me invadieron los recuerdos de felicidad y de tristeza siempre recordaba a mi amigo jimmy tenía la esperanza que aún estaba con vida y minutos después quede dormido hasta que escuche un bullido si ya habíamos llegado al centro minero sentía felicidad porque de mucho tiempo regresaba a reunirme con mi familia la alegría hacia que camine deprisa en el camino me encontré con varios de mis amigos con quienes durante mi niñez compartí algunos momentos de felicidad en el mundo de los niños que es muy pasajero en nuestra vida nos abrazamos como si hubiese sido la última vez al contrario era el inicio de una nueva etapa de vida ya éramos personas bastante jóvenes la diferencia ya no jugábamos como niños actuábamos como personas mayores tuvimos una conversación bastante hermosa o no podía creer como habíamos crecido y cambiado algunos de mis amigos ya habían formado sus propios hogares sin embargo en sus miradas me decían que seguían siendo mis amigos asimismo comentamos de manera superficial temas con respecto a la situación del país y de algunos buenos recuerdos poco después nos despedimos momentáneamente y quedamos en tener otra conversación más tarde llegué unos instantes después a mi casa mis padres y mis hermanos me recibieron bastante alegres me dijeron querido hijo estábamos esperando tu llegada con abrazos y besos a toda mi familia cómo están mamá papá qué grandes están mis queridos hermanitos maximiliano marcelino o mi hermanita florencia cómo se están portando he recibido una respuesta muy tímida de mis hermanos con una voz suave bien existía un ambiente de felicidad en toda mi familia era oportuno hacerles conocer sobre mis estudios les comenté a mis padres vencí el año los rostros de felicidad se reflejaban en mis padres con lágrimas en los ojos me recomendaban seguí seguir hijo sé que puedes un día lo lograrás felicidades por la tarde mi madre cocina un plato especial mientras disfrutamos de la cena comentábamos todo lo sucedido durante el tiempo transcurrido hasta que se hizo bastante tarde a medianoche mi padre se retiró de la mesa indicando bueno tengo que descansar mañana muy temprano me marcharé a trabajar en verdad tenía que descansar además se le veía muy cansado y observe que tenía el cabello totalmente emblanquecido por la mañana como de costumbre mi padre se levantó muy temprano para trabajar aunque no pude dejar que trabaje solo mi deber era ayudarle así pasaron los días y semanas mi vacación lo dediqué exclusivamente a mi familia ese año pasamos otra navidad hasta que llegó el día de retornar a la ciudad de la paz para proseguir mis estudios momentos de tristeza de alejarme nuevamente pero tenía que ser realista mis hermanos se pusieron muy tristes si eran cosas de la vida llegó el momento de mi partida nos despedimos con abrazos besos y muchas recomendaciones les decía portéense bien y no se olviden de sus estudios marcelino maximiliano y florencia pronto estaré de regreso para pasar las vacaciones los momentos tan duros se nos presentaba en la vida había que seguir luchando con la esperanza de tener unos mejores días y poco a poco el campamento quedaba hacia atrás la movilidad corría mientras existía en mi corazón el dolor más preocupaciones las horas del viaje me dejaban bastante fatigado mientras el sol se ocultaba poco después se podía observar el brillo de las estrellas a medida que llegaba la noche minutos más tarde había quedado dormido a mi llegada a la ciudad de la paz sentí una mano sobre mi brazo si era el chofer me hizo despertar con una sonrisa se le veía una persona bastante bondadosa joven llegamos le agradecí por su amabilidad gracias señor posteriormente me dirigí camino a mi cuarto en el trayecto me hallé con doña felipa y sus hijos que bajaban apresuradamente al centro de la ciudad sólo pudimos saludarnos al paso doña felipa buenas noches donde se van tan afanosos buenas noches joven teodoro nos vamos al punto de venta hasta luego seguí mi rumbo caminando hasta llegar a mi destino más tarde por el agotamiento quede dormido muy temprano al día siguiente pude observar un día apacible un cielo descubierto tan azul que parecía un océano y el hermoso yimán y con su manto blanco hacían un hermoso paisaje pasaban los días meses y lo único que tenía en mi mente era cumplir con mi objetivo deseado a pesar de que tenía la necesidad de contar con más dinero mi situación fue muy desesperante muchas veces me hizo pensar cosas negativas el dinero que ganaba lustrando calzados ya no era suficiente para mis estudios peor para mi alimentación tuve que apretarme más y más el cinturón y me sentía débil cada día que pasaba a mis padres no podía exigirles más en medio de esa situación recuerdo bien que un día miércoles cuando ya no tenía material para lustrar calzados después de mis clases a medio día sentado en un banco de la plaza murillo esperaba que pasen las horas para retornar por la tarde a mis clases tuve la fortuna de encontrarme dinero mi alegría y desesperación por la suerte que tuve fue grande lo primero que pensé fue en almorzar me dirigí al mercado más cercano caminé observando el plato que deseaba hasta que decidí francamente después de que me serví sentí que mis energías recuperaron de pronto me di cuenta que la persona que me había servido era una joven delgada alta y su mirada decía algo sonriente a cada instante había quedado solo en el lugar de venta se acercó la joven muy educadamente y me pregunto joven una pregunta hace tiempo empezó las clases en la universidad le respondí una serie de preguntas y así nació nuestra amistad muy amigable me invito otro plato de almuerzo más un refresco hasta que olvide la hora recordé las clases y apresuradamente pedí la cuenta del primer consumo señorita verónica la cuenta por favor con una sonrisa amable me contesto no se preocupe teodoro es una gentileza de la caseta era una invitación de cualquier manera volvía a insistir pero la respuesta fue la misma no te preocupes teodoro usted es una buena persona son muy pocos los jóvenes de hoy que tienen educación en la conversación me invito a una fiesta de matrimonio para el sábado venidero tuve que aceptar por su amabilidad que me conmovió bastante así pasaron los días entre felicidad y tristeza naturalmente llegó el esperado sábado y debía cumplir con mi compromiso me dirigí al puesto de venta de verónica en verdad quedé sorprendido por su puntualidad conversamos unos minutos y nos pusimos de acuerdo para dirigirnos al local del matrimonio en el transcurso del camino me comento el porqué del abandono de sus estudios y otros problemas todo eso me hizo pensar que muchos jóvenes cuántos más habrá en nuestra sociedad que no tienen posibilidades para seguir sus estudios verdaderamente tuvo una increíble situación sus padres murieron en un accidente verónica era una joven huérfana no conocía a ningún familiar su supervivencia desde su niñez hasta su juventud fue gracias a la institución que la albergó hablamos tanto que nos olvidamos de la fiesta se desvaneció nuestro entusiasmo y cuando se hizo tarde tomamos la decisión de regresar a nuestros domicilios la compañía hasta su zona quedamos de vernos en otra oportunidad y que tal vez se nos presentaría una nueva fiesta nos despedimos en el camino me vinieron pensamientos y preguntas o en qué mundo tan inhumano vivimos por qué tanta injusticia en la sociedad sólo la corrupción y ambición política de este sistema busca la felicidad personal dejando a su suerte a miles de niños huérfanos que ambulan por las calles en sus momentos de hambre tristeza y muchos otros problemas tratan de olvidar su situación con bebidas alcohólicas nuestros gobernantes jamás pusieron una verdadera atención a nuestra niñez y juventud sólo se recuerdan para sus campañas electorales con el fin de obtener más votaciones ojalá que un día no muy lejano tengamos la conciencia definida de la forma en que somos engañados por los gobiernos y que muy pronto tengamos justicia verdadera imparcial sin privilegios de estratos sociales pasaron los días semanas y nuestra amistad con verónica fue muy buena y sana pero por cuestiones de nuestras obligaciones de la vida cada día que pasaba nos fuimos alejando la falta de tiempo nos tenía distanciados mi trabajo tenía que ser constante emparejado con mi estudio sin el primero no podía contar con alimentación sin embargo aún así me apretaba más y más la situación económica mis ingresos eran insuficientes para vivir tuve que pensar en buscar otro trabajo por las noches no me importaba cuál fuese así se me ocurrió trabajar descargando trigo de los vagones de la estación de ferrocarriles la situación me hizo pensar mil cosas hasta que planifique para el día siguiente que muy temprano me dirigiría a la estación de ferrocarriles esa noche no pude descansar estaba muy preocupado por las cosas y problemas que se me presentaban diariamente en la vida al día siguiente por la mañana cuando el reloj marcaba las 6 am escuche el cantar de los gallos me vino a la cabeza a mis clases y buscar el trabajo apresuradamente preparé mi desayuno luego muy deprisa me dirigí camino al ferrocarril naturalmente por varios minutos hice las averiguaciones sobre la persona encargada con quien converse varios minutos le suplique haciendo conocer mi situación y los resultados fueron bastantes alentadores fui aceptado en el trabajo para descargar la carga de los vagones la renumeración era de acuerdo a la cantidad de trabajo esto generalmente por las tardes dos veces por semana le quede muy agradecido y muy contento me dirigí a la universidad cuando creí que había solucionado gran parte de mis problemas recuerdo que a mediados del mes de agosto recibí una carta de mi madre quien muy preocupada me dio a conocer que mi padre se encontraba enfermo y que nuevamente la situación de mi familia era bastante crítica mi madre no contaba con recursos económicos con el trabajo de payir y que realizaba apenas le alcanzaba para la alimentación de mi familia pude comprenderla con sólo ver mi situación me encontraba entre la pared y la espada sin saber qué decisión debía tomar seguir con el estudio y el trabajo o regresar al campamento junto a mi familia para poder ayudar en el trabajo tome una decisión a pesar de todo no debía dejar el estudio era lo único que tenía para el futuro y el bienestar de toda mi familia y por otro lado me encontraba en la época de los exámenes finales eso significaba que el próximo año me tocaría el cuarto curso es decir el séptimo semestre sólo les tuve que mandar cartas y encomiendas pequeñas con un corazón muy grande y aprecio hacia mi familia diciendo que mi padre se reponga de salud y al mismo tiempo les pedía a mi familia que me entiendan pasaron días llenos de tristeza por las preocupaciones y como también el cansancio por el trabajo muy agotador descargaba en forma manual entre dos y tres horas seguidas generalmente llegaba al anochecer muy agotado el invierno como soplaba de la cordillera del yimán y griega seguía estudiando aprovechando el alumbrado público pero me congelaba mis piernas ni siquiera podía mover a pesar de que los tenía bastante cubiertos lo más importante fue mi voluntad de seguir en ese camino sin desmayar puesto que estaba en mis manos toda la felicidad de mi familia cada noche se hacía más y más monótono mi vida de estudio el vecindario ya me conocía bastante eso me hizo sentir mejor la gente del barrio me daba valor realizando comentarios positivos sin duda mi sacrificio en verdad tenía su precio conocí en el sector a varios amigos estudiantes de primer año de la facultad de medicina bueno tuve que darme otro tiempo para poder explicarles algunas dudas puesto que me hacía recuerdo a mis compañeros del primer curso si les entendía eran muy jóvenes y se encontraban preocupados por sus notas dependía de ellos para aprobar o en cambio bueno amigos vean el siguiente capítulo de amargos años de un estudiante de jaime aduana quintana yo soy david mamani y esto es robin 450 y 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 Gracias.